Ya, ya, lo esperaré, sinceramente, la vez, me sigo así, te lo diré, sinceramente, viví la inmersidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar a mi marina, jamás tuve un amor que para mí fuera importante, porque sola fue uno y lo mejor, cada instante, viajé y disfruté muy dulces y más que otro cualquiera. Ya, ya sí, no creví, hay manera, tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí, ahora sé que fui feliz, que si lloré tan bien a ver, puedo seguir hasta el final, quizás, quizás, yo desprecí, aquello que no, que no prendía, quizás, quizás, también lo dejé, cuando yo más, me dio el día, hoy sé que firme fui, que apronté, ser como era, y así, logré vivir, a mi manera, porque sabrás, de un hombre al fin, como serás, por sufrir, no hay por qué hablar, no hay por qué decir, no hay por qué hablar, sin ti, puedo seguir hasta el final, quien no hay por qué hablar, si eso, con mi manera,